Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video, hoy es martes 12 de noviembre, este, un nuevo video de Call of Duty móvil, este, pues vamos a hacer los desafíos para subir el nivel, hay que llegar al nivel 100, me faltan 4 niveles, este, ya se ha adaptado a acabar la temporada, el día hace, en 12 días se acaba la temporada, primera temporada, pues ya vamos a llegar, y este es el, el regalo que nos dan, llegando al nivel 100, hay que sacarla y probar esa AK47, a ver que tal, y también nos dan este, su fusil, Pint Bars, Pint Strips, Pint Strips, Pint Strips, Pint Strips, quien sabe que dice, para ver pues ahí está, eh, son los regalos que nos dan al nivel 100, el Taipi 25, y entonces vamos a darle los desafíos de esta semana, este, pues hay que jugar una partida en multijugador, para que nos den 50 puntos, este, otro en multijugador, es gana partida con amigos, hay que jugar con un amiguito, y mata a dos enemigos con escopeta, el multijugador, ahorita lo hacemos, para que nos den 200, mata con escopeta, nos dan 250, y dos partidas igualadas en multijugador, pues bueno, vamos a hacerlas, los de multijugador, que son las más rápidas, partidas igualadas, vamos a hacerlo, armarnos con lo que es con la escopeta, que ya está aquí, ya la armé, es la, HS2126 Abnormality, es la que, este, tengo, ahora que voy a utilizar ahorita, para lo que es el desafío de la escopeta, y pues bueno, vamos a, a darle, y llegar a lo que es el nivel 100, para sacar lo que es la, la AK-47, porque está muy buena esa arma, eh, y pues ahorita también la que damos para usarla, y bueno, pues aquí voy a empezar la partida, entonces ese es mi grupo, bueno, 15 segundos para empezar la masacre, con escopeta, no saben, no soy muy bueno con escopetas, es la primera vez que voy a utilizar esta escopeta, este, la verdad no, no sé que tal dispare, no, no voy a usar, pero, oh, wow, o sea, si está muy, muy buena, ya van dos, rayos, wow, ese pinche disparo, ¿de dónde vino? no, no puede ser, bueno, bueno, vamos a darle ya, y lo bueno, ya metió dos, es un desafío, jugando partidos de multijugador también, y pues hay que hacer los desafíos, más que nada, someterse, que está allá arriba, con esa escopeta, antes de que nos maten, muere, perro, no, 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 malísimo con las escopetas, y con las pistolas también, o sea, no son fusiles, pero como voy corriendo y disparo al mismo tiempo, pues, se me complica un poco más, que eso era de los míos, oye, no hay ni uno, ¿dónde están? ¿sabiendo del otro lado? nos aventamos unos 5 o 6 kills ahorita, era bien este, si ven que me gustó esta arma, muy, muy, muy buena, de escopetas no había agarrado, no me había tocado una de escopetas tan buena, ¿dónde está? ¿qué me parece que está aquí? ¿está arriba? ¿estás arriba, bebé? ¿estás arriba? sí, aquí estás arriba, vamos a colocarla aquí, me parece que hay uno aquí atrás, ahí viene, está por aquí para abajo, sí, ahí está, oh, rayos, chicas, muy bien, muy bien, bueno, pues, vamos a enfrentar los dos, este muchacho, loading bueno pues quedan desde el primero NO maté muchos pero, ya estoy subiendo Más puntitos Pues bueno, nos dieron Jugar una partida multijugador Malta a dos enemigos con escopeta Mata un enemigo con escopeta Y juega 170 partidas En multijugador Me falta una partida para ganar Matamos a 13, fue la baja Vamos a jugar de nuevo Para que nos den la última partida Y que nos den los 400 puntos Y así creo que llegaríamos a los 100 Y tendríamos la acá Y esos escopetas son muy buenas La primera vez que lo utilizo Dispara muy rápido Con doble señal No necesitas apuntar Solo así Y disparar Hace poco me dieron esta Pistola morada Camuflaje Star Está muy bueno, eh Bueno, de los desafíos escopeta Los terminamos Podemos agarrar ahorita Cualquier arma Creo que le voy a cambiar Esta porque tengo aquí desafío también Y a darle con Esta es algo pesada Esa Esa metralleta Esa metralleta Esa metralleta Esa metralleta Esa metralleta Pero ahí está el otro Yo vi otro arriba Yo vi otro arriba Vamos arriba Eso Había dos arriba Hijo de tú No me No me dio chance De disparar Pero bueno Nos levantamos Dos kills Oh, se me olvida Que Si tiene muchas cargas Voy a pasar por aquí No nos vi No nos vi No nos vi Tanto de los demás Oh, me picó el ojo Me dieron el ojo Me dieron el ojo Ese Este no me gusta mucho Porque es muy lenta Al correr Pero si Si es muy buen arma Tengo una basura En el ojo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿A ver? Por aquí Es muy lenta Al momento de Apuntar Podría haber disparado Así también Reloaded no sé dónde me dieron vamos a darles unas cosas escopetas esta escopeta me gustó no hicimos nada vamos a seguirle con esta si si está bueno el arma no pueden ser no se me gustó no se me gustó no se me gustó no se me gustó ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿me ha rebañado por tu culpa? No se esperaba que estuviera arriba Oh, se me fue Y me aventó la cosa esa, no lo vi Si, fue eso Ya sabemos donde van a estar los enemigos Vamos a ir un poquito más rápido poniendo el cuchillo No voy a comer nada, ya Me mató Chale Chale, qué vergüenza, me mató todo por estar jugando Y no Pero ya no, no lo ganamos, ya le ganamos Pues eso fui yo Me la debía De modo Pues bueno, creo que con esta hicimos la partida de 170 Y pues igual volví a caer en primero Creo que no tuve muchas kills Pero Me dieron buenos puntos Este Y pues juego dos partidas en multijugador Ya les jugué Y juego 170 partidas en multijugador Este Creo que me falta hacer también Juego 85 partidas igualadas Tengo, llevo 37 Me faltan unas cuantas Y juego cinco partidas igualadas en multijugador Para que me den 200 Llevo dos Me faltan tres Pues vamos a darle a las otras dos Y una vez Las siguientes tres Oye, si éramos tres contra cuatro Oye, es que está muy robado esto Pero bueno Así es esto Multijugador Cambiamos de arma Nos ponemos la La M16 Para poder correr Y hacer unas buenas kills La M4 Perdón G series Modificada Que fue el Pase de temporada Que nos dieron Bueno Vamos a darle Bueno Corremos Y aquí nos quedamos parados Que siempre están aquí Hijo de tu madre Me llevo por detrás We've taken the lead It's too close Fight harder We lost the lead Me llevo por detrás Y aquí me llevo por detrás Lo vi, lo vi, se había ido para la casa Llevamos tres, cuatro Cinco Llevamos cinco No, eran tres ahí juntos Llevamos uno Vamos por detrás No, 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 no Vamos a echarme ese dos Dejé de disparar Llevamos uno de allá atrás bueno pues ya ganamos hemos ganado las 3 4 que he jugado bueno están algo buenas las partidas pero en la chiste no tuve buenas kills creo ganamos la partida pero no no tuve muy buenas kills me faltan 2 bueno chicos pues ya terminamos bueno salimos de la partida vamos a ver si nos ganamos lo que es la la K47 reedition que es el nivel 100 a donde tenemos que llegar bueno pues ya hay que canjear este los desafíos que tenemos que juega una partida mata a 2 llegamos al nivel 97 ok acepto nivel 98 ok y llegamos al nivel 100 y pues aquí está la type la type la type 25 si del nivel 100 está muy muy buena la AK47 red acción wow está super buena está muy 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 buena la escopeta daño tiene 70 precisión 45 alcance 65 cadencia 55 movilidad 50 está cabronsísima eh bueno pues ya no la ganamos aquí están mis sobrinas que no están jugando aquí jugando vamos a ver congierse también ya llegué al nivel 102 ya me dieron 2 cajas más y ya de ahí para adelante son puras cajas los que lo que te ganas este ya no hay otra cosa y pues las cajas los contenidos de las cajas pues básicamente pues son mochilas granadas pues casi ya la amarilla ya lo tengo no la verdad no lo necesito pero pues como quiera tengo niveles que hacer como jugar 85 partidas igualadas matar con su fusil pero pues ya no me este presiono tanto verdad ya ya las terminé pues bueno todo chicos este luego les traigo un video probando la acá red action eh que está muy buena la 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 pistola bueno aquí está está muy muy buena eh eso es todo chicos nos vemos en otro video chao